Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Represión del régimen de Maduro no para. Aumenta la detención de opositores a meses de las elecciones presidenciales. En los últimos días, el régimen venezolano imprescindió su cruzada contra los miembros de la oposición política. Mientras tanto, defienden las detenciones asegurando que planean complots contra el gobierno. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En medio de una teoría conspirativa lanzada por el gobierno dictatorial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este año se han detenido a por lo menos 34 personas en el vecino país, siendo estas acusadas de delitos tan graves como traición a la patria. Según la administración venezolana, los opositores estarían haciendo un complot para eliminar al mismo Maduro, así como a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino y otros funcionarios de la dictadura. El caso más reciente que levantó la indignación internacional fue el de Rocío Sanmiguel, activista de derechos humanos con experiencia en asuntos militares, seguridad y defensa, y su expareja Alejandro González de Canales, militar retirado. Ambos han sido encarcelados en instalaciones que han sido denunciadas como lugares por aquellos que han estado detenidos allí. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La Unidad Unitaria de Venezuela, la decisión de millones de venezolanos, estuvo ofreciendo declaraciones a estaciones de radio en Colombia y dentro de sus declaraciones hoy vamos a pescar una cita que nos trae polianalítica. Atención, porque se alinea también con el momento de emergencia que le signa a los venezolanos la represión, represión integral, global, por los cuatro costados sobre la ciudadanía, la dictadura. ¿Tenemos a Polianalítica ahí? Venga. María Corina Machado le pidió a la comunidad internacional imponer más presión contra la represión por parte de Maduro. Necesitamos imponer más consecuencias a la represión. No puede limitarse solo a mensajes en redes sociales. Dijo, repito, necesitamos imponer, imploró María Corina Machado en este momento de suma emergencia para todos los venezolanos, más consecuencias a la represión. No puede limitarse solo a mensajes en redes sociales. Dijo, y no bastará porque por los hechos les conoceréis dentro de la dictadura quien diga ahí está, ahí está ella llamando una invasión. No, no la van a agarrar en eso. Como nunca antes lo hizo. Aquella operación de protección y estabilización no era una invasión, a lo que estaba llamando. Ahora está pidiendo más presión, que no se quede solamente en comunicados. Y son muchas personas en el mundo quienes están levantando la voz en esa orientación. Franklin Birgues en su cuenta de Instagram nos publica, al igual que NTN24 en esta fecha, presten mi atención, a la gente de Laboratorio de Paz, otra ONG que advirtió, además, de manera ardida y contundente, asuntos sobre los cuales todos debemos estar. Mira, ojo a visor. Dame la publicación de Franklin Birgues, por favor, ahí está. ONG Laboratorio de Paz exige a los organismos internacionales a actuar en el caso de Rocío San Miguel y reitera que no ha habido debido proceso. Escuchemos esta primera parte. Adelante. Y allí estaba desaparecida. Allí estaba en una absoluta vulneración de sus derechos. Y no conforme con eso, el abogado se presentó y el tribunal, en vez de llevarla a tribunales como corresponde al debido proceso, armaron en la medianoche un tribunal en el helicoide. Esto no es debido proceso. Y el fiscal lo sabe porque él dice que él es un defensor de derechos humanos. Entonces, el fiscal usted tiene la obligación de decir que aquí no se cumplió el debido proceso. No vamos a aceptar declaraciones, ni videos, ni grabaciones de Rocío San Miguel, aunque inculpándose cuando no sabemos de dónde salieron esas pruebas. Cuando sabemos y hemos monitoreado que esto es un ejercicio bajo la tortura. No lo vamos a permitir. Rocío San Miguel es inocente. Es inocente, dijo. Bien. Vamos a ver desde otra óptica, ¿no? Porque la declaración fue tan contundente como clara. Se quedó corta, ¿no? Porque hoy no recordó Tarek William Saab solamente su rol de defensor de los derechos humanos, sino el docto más docto de todo el tema de derecho constitucional y de derecho penal. Los demás son unos bolsas, pero bueno. Cogido a lazo. El que sabe es él. Su palabra es la ley, como a los guancharrasqueados. Venga. Aquí tenemos DNTN24 también. Cómo recogieron la declaración de la ONG Laboratorios de Paz. Adelante. Dale play, por favor. No vamos a aceptar declaraciones, ni videos, ni grabaciones de Rocío San Miguel autoinculpándose cuando no sabemos de dónde salieron esas pruebas. Cuando sabemos y hemos monitoreado que esto es un ejercicio bajo la tortura. No lo vamos a permitir. Rocío San Miguel es inocente. Ella y su familia. No vamos a aceptar declaraciones, ni videos. La presunción de que pueda aparecer pronto un video de Rocío San Miguel que sería absolutamente golpeadora, esa aparición de un presunto video a la moral, a la integridad de millones de venezolanos. La agresión es contra millones de venezolanos que creen en Rocío San Miguel, que conocen de su trayectoria, su seriedad y su profesionalismo. Que en contraste no creen en los expedientes a los que mal ahora creen ellos, los de la dictadura, han acostumbrado a una colectividad. Creen ellos, digo, porque ya nadie les come cuento. Ni en estos asuntos penales, ni en los asuntos administrativos, mucho menos. Recuerden ustedes cómo regresó a Miraflores con el rabo entre las piernas Nicolás Maduro, cuando en abril del año 2023 pretendióse a ser superhéroe contra la corrupción. No, 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 no. Le batieron, óigame, la capa al superhéroe y le rayaron, le pintaron con graffiti. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál era el grito en la calle? No, no era el de Maduro, Toño de tu madre. No. Toño el amable, perdón. No, era del no es bloqueo, es saqueo. Eso lo tiene muy claro la gente. Como tiene muy clara la gente, la forma terrorista en que el Estado, para perpetuarse en el poder, está actuando contra sus adversarios. Bien, amigas y amigos, vamos a la pausa y al regreso estaremos hablando con Andrés Caleca, Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral y también ex precandidato presidencial. No se muevan de ahí, ya venimos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. Gracias.